Hace 20 años que Susana se viene equivocando con todas las entrevistas. Ahora es un decálogo del tropiezo. Bueno, por ejemplo, no las tengo por orden, pero bueno, no importa. Está Depol, Paredes, El Dibu, Enzo y McAllister. Leandro le dio la camiseta, te dio la camiseta. Acá, Leandro. Perdón. Levante la mano. En rigor, le escriben las cosas que le tienen que escribir, es cierto, pero Susana ya tiene problemas de comprensión de texto, entonces va mezclando todo. Con Lali le volvió a pasar. Y después armó todo este despilfarro de Vélez, de cuántos Vélez, de 4, 10, 2, 1. Un estadio Vélez. Me podés hacer la gamba. Hice 7 estadios Vélez. Igualmente, chicos, ¿de qué estamos hablando? De estas cosas. Es que algo hace a Susana Jiménez. Es su marca registrada. Si Susana no hiciera esto, no es Susana. Sería claro, ¿no? El empuje tuyo fue tu abuelo Osvaldo. No, al revés. No, él. Mi abuelo. Ah, perdón. Sí. Mi abuelo me acompañó mucho tiempo. Ah, yo pensé que el de él me equivoqué. ¿Y vos tu mamá, Mónica? No, Mónica es la de él. Dale, Susana. Parece que se pasaron mal en la situación. Esperá un momento. ¿Qué productor? No puede ser que el primer día yo me equivoque. No, no puede ser. Una cosa es un chascarrillo, una perlita. Y la otra cosa es cuando hay algo que ha sido grabado hace diez días y me exponen en el tape. Eh, Damián, no estoy muy, muy... Seguimos, hoy estamos en vivo. Estás hermosa. ¿Estamos en vivo? Sí, estás hermosa. Perdón. No, yo veía que tenía muy aplastado. Estás hermosa. Estás hermosa. Ah. Eso es una decisión artística. Garpa que Susana sea la viejita distraída. Macalister. Silvina. Con cuidado. Con cuidado. ¿No le gusta que le digan colo? No. No, no, no. ¿Y por qué? Porque tiene un amigo que le dicen el colo y por ahí el padre, ¿no? Javier, que le dicen el colo. ¿El padre? ¿El rojo? Claro, el color hago Macalister. Ah, claro. Perdón. Eso es. Yo lo hablé con la gente de producción. No hace a propósito. Eso es parte del programa. Primero tuviste, cantaste con, con, con Coldplay era, ¿no? No, no. No, no. Era. Yo estaba afuera. ¡Peren, eres mucha info! Para mí la producción le dice, Susana, tenés que hacer esto y ella después se olvida. Porque no puede ser. Pero si lo tenía notado. No, pero el momento, el momento del tarot. ¿Qué pasó? Ah. ¿Eh? Se, señas, hacen señas. ¿Que vos tirás el tarot? No. ¡Hala, ala, ala, ala! ¿Quién era esa? ¿Qué me das? El tarot. Pero, ¿qué pasó? ¿No se habrán equivocado? No, creo que... Pobre, siempre le echamos la culpa de toda tu producción. No, no, pero ¿qué pasó? Me dijeron ella que está estudiando el tarot. A mí lo que me dicen, a mí lo que me dicen por el lado de la producción, que obviamente se reúnen con Susana, le explican todo el programa. No lo entienden. Y después Susana se olvida. Bueno, voy a seguir con la mamá de Paredes. ¿Vos sos una especie de bomba sexy? ¿Sos paraguaya? Sí. ¿Y marido paraguayo también no? No tengo marido. Ah, pero... ¡Qué suerte! Gracias a Dios. Gracias a Dios, nena. Pues el bebé fue tremendo. No te ningunea, realmente no tiene idea. El otro día yo no sabía, y... Bah, sabía, porque me dijeron, está esperando un bebé, qué sé yo, y él no quería decir. Nadie sabía nada. Leandro, ¿vos estás casado esperando un bebé? Sí, no, lo había contado todavía, pero... Y a mí me lo dijeron, o sea que sabe. ¿Y es el primer bebé? No, es el tercero. No sé la producción de Susana, pero qué mala es la nuestra. Claro, es, es muy. Le metieron todos juntos, te informes. No Susana, que no Susana. A mí me gusta verla así. Por más que se equivoque, es Susana. ¿Se equivoca o no? No, se equivoca, Fidel. Yo quiero que me avisen cuando esté parodia y la quiera meter en este tema. Ya vamos a hablar de la gala de esta noche, por supuesto, con ella. Yo creo que tiene un delay, Susana, con la producción hace rato. Ya está descarrilando bastante. Aparte se equivoca. Ayer le dijo, ay, dice, tu hijo es el hijo del Colorado McAllister. ¿Cómo no lo lees, Susana? No, no, tu marido es pelirrojo. También me falta de información, ¿eh? Me voy con Liliana. La sumo. No, no, para mí no. Un poco para que estemos batiendo esto un poco. No, para mí no. Hay cosas que son... Está Lili, está Chucky. Claro, hola Lili, hola Chucky. Hola, Pame. Ay, sí, sí, me salía de la vaina por decir lo de Susana. Cuando todos nosotros tengamos esa cantidad de horas de recorrido, de éxitos, de ser una persona, de un ídola popular, entonces empecemos a hablar. La verdad, no me gusta que le hagan eso. ¿Qué cosa? Porque ella es una persona, como digo yo ahora, en mi nueva... Pero que le hagan qué, ¿estás de acuerdo? Que le hagan esas críticas. Que la producción es mala y que le pone mal las... Bueno, por eso no entiendo. La producción la está afectando realmente con las tarjetas mal acomodadas, malos... Digo, pareciera que se trajeron las... Mirá que Susana es así desde que los dinosaurios... Viven, viven. Claro. Tenemos delay. Ella estaba así, es su estilo. Después puede tener mejor o peor la producción, todos hemos cometido errores como los productores. Digamos, es a tomarlo como una cosa divertida, un chascarrillo, todo bien. Pero como yo ahora estoy trabajando en la Silver Economy, hablo de las personas más 50, más 60, más 70, más 80, que nos llamamos Silver, en la Silver Economy, Susana es una Silver Senior. Y claro, y que esta gente esté trabajando y esté dándole aliento a otra gente. No me gustó un término que dijo ahí por ahí en el informe... Tartu, a mí tampoco. No decimos más viejo, ni vieja, ni tercera edad, ni jubilado. La gente no se puede titular de esa manera. Ya en los medios tenemos que salir de ese lugar, bueno, que es uno de los trabajos de mañana. Pero en el caso de Susana, viste, yo a los ídolos, es un estilo personal, ¿no? Les he perdonado casi todo. Cuando te aman tanto, cuando la sociedad se abre y te ama tanto, o una parte importante de la sociedad, yo soy bastante permisiva. Y después corregimos si es la producción, si es ella que no estuvo atento. Ahora el clip y mostrar los errores me parece divertido, eso sí me parece divertido. Lili, ¿cómo estás? ¿Qué pensás vos? Porque, viste, se dice que ella estaba enojada con la producción por algunos errores. Porque lo que vemos es algunas cuestiones que pueden ser un despiste de Susana y otra cosa como un dato muy certero, como que Lali lee el tarot. Y ahí fue Lali remando un momento, que es una reina y una ídola. Para vos, ¿qué es más grave con tu experiencia? ¿Que una conductora por ahí le falte info o que una producción...? Obvio, obvio que la producción, porque era lo mío. O sea, obvio que la producción, ahí caen varios, imagínate si me pasan todas esas cosas que también nos han pasado. Sí, para mí la producción, yo creo que el conductor tiene que estar siempre entre algodones porque es la persona que lleva adelante todo nuestro trabajo. Si esa persona falla, fallamos todos. Claro. Entonces, para mí, la producción tiene que estar súper aceitada, súper cuidada. Y suponete que no fuera Susana, suponete que fuera un conductor, una conductora que están pasando por un momento, o no sé, difícil en su vida. Sí. Más cuidado, más atención, más tarjeta, más cucaracha y lo tratamos de sacar adelante. Para Parodi, digo, siempre se la justifica con que es Susana y es una divina. Y a mí me parece bárbara Susana, pero digo, ¿cuál es el límite como conductora? Más allá de su delay, que sea una colgada, digamos, ¿cuál es el límite? ¿En qué se puede equivocar y en qué no? Porque también le puede pasar dando una información que tenga que ver con la salud y le pifia mal y no está bueno. Mirá, el límite siempre va a ser que la gente te deje de mirar. El soberano es el público. Y nosotros, los que trabajamos de productores o de directores o las personas que toman decisiones, también nos dejamos llevar por eso. Entonces, a veces amamos personas que nos parecen profesionalmente increíbles y no los podemos poner al aire o su programa se termina. Entonces, el límite te lo pone el público, exactamente. Lili, ¿no crees que es un poco a propósito? Porque es como una marca registrada, ¿no? Como los errores de ella. ¿Cuánto tiempo nos hablamos de, por ejemplo, si los dinosaurios estaban vivos? ¿No crees que es un poco como su personalidad y juega también con eso? Yo estoy absolutamente segura. En el medio debe haber errores de producción y de ella misma que a lo mejor no tiene el apasionamiento que tenía otros años por su programa, lo hace una vez por semana. Digamos, como que vas perdiendo el entrenamiento. Ahí hay un conjunto de cosas. Después, el clip con los errores, que es divertido. Bueno, unas perlitas de Susana, ¿no? Unas perlitas de Susana. Y también pensaba que a Mirta estas cosas tanto no le pasan a lo largo de su carrera. Esa se obsesiona por conocer... Otro estilo, sí. Pero vos pensás, Lili, que se puede sostener este estilo de Susana, lo que dice Nati, este despiste que el público lo banca, que por ahí hasta es el motivo de ver el programa, ¿no? Ver en qué se va a equivocar Susana hoy. No, yo no creo que lo vean para ver en qué se equivoca de ninguna manera. Creo que forma parte de eso y que lo evaluarán una vez terminado este ciclo y dirán, ella misma, es una persona muy inteligente, dirá, che, estoy para seguir, tengo las mismas pilas. Es muy diferente el caso de Mirta, en donde fue obsesiva y cada año es más obsesiva con el detalle, cuidado, con todo escrito, con no equivocarse. El discurso del otro día, del doctorado, es una joya. Es impecable. Son estilos tan distintos y son tan silver, tan silver senior ambas que, bueno. Por eso digo, y estilos totalmente diferentes. Amamos a Susana y me parece que la producción también relaja en esta nueva temporada más relajada, esto, ¿no? Relajada que se vea. Que sea ella. De volver al aire y no avisarle para que sea ella, si ella como es, es genial. De todas maneras, ella ya anunció su retiro, digamos, su retiro de este formato con el living, bueno, con entrevistas, digo que me parece que también la relaja un poco más. Porque la verdad que más allá de que la pasa bien, donde ella mejor cómoda, donde más cómoda se siente es en el tema del entretenimiento y lo que tiene que ver con el formato de los juegos. Y esto creo que es lo que apunta para el año que viene.